muchachos si quieren mejor nos vamos para la casa vamos para la casa mejor empecemos a jalar las chivas empecemos a jalar las cosas ya no hay aceite nena ah si el aceite no se va a poder llevar ya le cayó agua ya le cayó agua jajaja que día de campo este muchachos miren muchachos nos empezó a llevar el resi aquí hombre todavía estamos en nuestro día de campo miren aquí está charlie ven dios carmen jajaja la verdad que si fallido yo creo que no van ganador jajaja miren a Montserrat bien mojada jajaja jajaja el aceite va a tocar que tirarlo doña maria bien mojada bien mojada dijiste ya merci jajaja jajaja llame nada ahí viene la otra nena solo dale los leñitos ahí a la nena ay cuidado nena llevarte los leñitos solo esos que están afuera solo esos que están afuera ven solo esos que están afuera ven Ok amigos Gracias por ver los videitos Buenísima onda Nosotros seguimos aquí Nos cayó la lluvia Gracias Ya Carmen Miren ya me mojé bien mojadito Así que ahorita pues Nada, nos vamos a ir Para la casa donde está rentando Doña María y allá vamos A cocinar las mojarras y vamos a almorzar Porque aún no hemos almorzado Nos vamos ya No le pasa el agua Día de campo fallido No solo que nos esforzamos En conseguir las mojarras Tarde pero seguro No seguro Jajaja Ah bueno Jajaja 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 Este yo como la欢 Este su rotuviñas No pues, jajaja Pero bueno que yo no me he mojado Ay que me he mojado Ahí estaba pegado con doña maria No, ahí estaba pegado No mira que empezó a llover Y salchicó el agua en el aceite Ya no se puede hacer las mojadas así Pucha doña maria no quiere dejar la leña Si se lo va a llover Así se lo va a llover No, yo no quería tirar mi aceite Vámonos Ahorita que empiezo a llover arde Ahorita que empiezo a llover arde Miren ni se apaga Mira ahora esta lavando la cara Venga el chorrito Si la mala no se apaga Vámonos Vámonos familia Nos vamos tristes de la jungla A la madre Como huele Como huele la Karen Una semana sin bañarse Como huele la Karen Como huele la Karen Ya no Ahí todos a quedar Llegamos Llegamos, llegamos Esa es experiencia inolvidable No miran de que yo venía a ser sentada casi cerca En los leños y hice la cancha Mamá, esos leños van a ir calientes Te van a quemar Solo nos sacó del río usted No 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 Ok Amigos vamos a seguir con nuestro día de campo Pero nos trasladamos a la casa Más grande Solo nos sacó del río esta agua Hombre No para allá Que viene a buscar tenga su sapo Bajalo, sigue y llévate todo Ahí está Monchito Ahí está Monchito también Monchito triste venía Monchito Abrazado la mochila venía Que le va La harina Ay la harina Llega Sácale de la bolsa Ok Bueno amigos vamos a entrar aquí nuevamente Hola Montserrat Como estas? Bien mojada Y pues llegamos Y pues Ya traemos mucha hambre Si de hecho Yo tengo mucha hambre Te voy a invitar una baleada antes de Antes de freír las mojarras Si porque Yo si tengo hambre Tanto movimiento desde la mañana Si Nos activo la lluvia Si Miren Bueno entonces Ya hay Dos Dos preparadas Si este Agarra el platillo de ahí Mi mamá Llevales una Cada una de afuera Miren amigos Si me voy a acercar Esto ya lo hemos comido Y nos ha encantado Con ricas Llega nena Una para cada una de esas Para que en lo que salen las mojarritas No va Eso no va a dejar picado usted Mejor así le da más hambre y Con el olor del pescadito Miren Aquí le vamos a mostrar las mojarritas Las zonas que se van a preparar ahorita ¿Van? Mmm Ya no pudimos hacer nada No Ese día de campo Día de campo fallido dijo No No les conté que ayer había hecho tortilla de harina Si Ayer hice para vender Entonces Pensando Y eso no se arruina tan fácilmente No Moncho querés una baleada Y se le queda bien Ah es que Moncho no sabe ¿Quiénes quieren ahí afuera? Solo cuatro queríamos Pero yo lo he llevado dos Bueno y el otro plato Bueno Entonces vamos a esperar para que empecemos a freír las mojarras Bueno y entonces ya Y seguimos Este almuerzo va a ser más rico que nunca creo yo Hoy si vamos a comer Como nunca porque Estábamos antojados de las mojarras que La lluvia nos interrumpió Como va Pero bueno Aquí vamos a comer cómodos Ahí sí Bueno ya íbamos a comer cómodos también Porque ya habíamos buscado el espacio para Con Dios no nos podemos meter Exactamente Porque ya habíamos hecho planes Y ahora está saliendo el sol Habíamos hecho planes de que las piedras íbamos a comer Con los pies en el agua Y ahora que ya estamos aquí está saliendo el sol ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Vamos a poner a dorar la primera ¿Mmm? ¿Miren ahí amigos? Hoy vamos a probar unas mojarras preparadas Por doña María ¿Más conocida? La hondureña La familia hondureña Ajá 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 Ahí le está poniendo lo que es Ahí le está poniendo lo que es Vamos a acercar Le voy a poner una rodajita de tomate Dos rodajitas de tomate Por aquí ya tengo cebolla ya rodajeada Dos rodajas de cebolla Y pues aquí me enseñaron a mí Tomillo 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 y laurel Y unas sojitas de tomillo Tomillo y laurel Ajá Ajá Y luego Nosotros preparamos de otra forma Pero hoy vamos a comer al estilo Doña María Si porque así Así es como yo aprendí Si Como decimos también que cada una de nosotras Las mujeres cocinamos diferente Y le damos un toque diferente Si tenemos diferente El toque va Y es bueno ir probando Para que así Nuestro ¿Cómo le dicen? Deleite ¿Cómo le dicen a algunas personas? Vayan probando Diferentes Diferentes Ajá Esto es cierto Y fíjese que hay veces Que uno Uno no le siente sabor a la comida que uno hace Y a la que hace otra gente Sí Exacto No sé Y no sé si a usted le ha pasado Pero yo cuando cocino Casi que no como mucho Porque usted mismo lo ha hecho Porque yo lo estoy haciendo Y como que si el olor Lo empalaga o Lo mismo me ha pasado a mí Cuando hago mi tortilla de harina Ajá Yo no le siento sabor Y le pregunto a las patojas Mi chaval tiene sabor ese Sí mamá Están ricas Pues yo no siento sabor O qué Como yo las hago Y le digo yo Así le digo yo a mi abuelita Ay no abuela No siento sabor Está bien rico Me dice a mí Ahí me da aliento Para seguir cocinando Me da ganas Me da de seguir Sí Sí De hecho si es cuando alguien viene Y le dice a uno No están ricas O algo por el estilo Y a uno como que dice Voy a seguir haciendo Sí Pero Así es uno Mero raro Mero especial Exacto Ajá Y ahí sí le haría falta un sartén De esos grandecitos ¿Verdad? Para que le quepan un poco Yo solo tengo este ¿Este es el más grande? Oye Este que fue donde Karen hizo los panqueques Ajá Y el chiquitito Yo me acuerdo que tenía un chiquitito Sí Donde hacíamos tortillas Ajá Un pequeñito Donde hicimos huevos ese día Ah sí Porque de ahí lo que tengo acá es el comal Sí El comal donde saco mi tortilla de harina Exacto Pero Ahí estamos en la lucha siempre